Vamos a hacer una conexión en unos minutos con José Benito Álvarez, un compañero del país de Gales, porque vamos a analizar lo que es esto del Brexit. El Brexit entendemos, bueno, pues ese acrónimo que se utiliza en inglés, de la salida del Reino Suníu de la Unión Europea. En este caso, aprovechando que estás con nos Nicolás, antes de conectar con José Benito Álvarez, que además va a tener un convidado con él. ¿A Asturias afecta mucho esto que el Reino Suníu cuele de la Unión Europea o no? Hombre, yo creo que afecta a Asturias como puede afectar a cualquier lugar de Europa, no llena ni siquiera de ámbito estatal, no llena a cosa que afecta a la política europea. También depende mucho de los acuerdos a los que lleguen el Reino Suníu con el resto de la Unión Europea. Porque la Unión Europea no lle una cosa blanca y negra en la que se tea o no se tea, se puede tardar de muchas maneres. Hay les option out, que viene a ser que no se participa en determinadas áreas, que ya les tenía aplicades el Reino Suníu, y por eso que no hay euros en Londres. Entonces, habría que ver, el impacto que tendría sería menor, por ejemplo, que el impacto de que saliera Alemania o Francia. Sí, o la propia España, por ejemplo, que es la tercera o cuarta economía de la Unión Europea. Pues como decíamos, Nicolás Pardio, a partir de ahora nuestro politólogo de cabecera, muchísimas gracias por haberte aquí a los estudios de Alderique y de Asturias. A lo largo de la fin de temporada vamos a ir analizando, e inclusive vamos a tener en la nuestra mesa Alderique representantes políticos, y vamos a analizar la política de Asturias, a lo largo de lo que hay esta historia. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos, como os decía, vamos a conectar con el país de Gales, con el moso collacio José Benito Álvarez, que alcuentra sea más, porque va a analizar en el país de Gales qué significa esta salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y en este caso va a contar con él, con Emir Griffith, que lle cabezalero del Pleit IFAC, que lle un esmocedad del Pleit Zinru, que lle un partido de allí del país de Gales, y creo que ya estás con él, José Benito, muy bones. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué nos contáis del de allí? Muy bones, Samuel. Pues aquí estamos Wey en Cárdiz, en la capital de Gales, y estamos con Emir Griffith, que lle el cabezalero del esmocedad del partido Gales Pleitkenri. Bueno, ya para entamar, yo creo que podemos ponernos con la entruga, con la cuestión que tiene todo el mundo ahora mismo, ¿no? ¿Qué lle lo que se siente en acá y qué lle lo que se siente ahora por acá y después de ver ese resultado que muchos no nos esperaban, no? Bueno, lo primero es, entre la gente, diría, bastante progresista, diría confusión, desesperanza. Yo no lo veo muy claro todavía. He pasado unos días de, no de choque, sino de desesperanza, de dónde estamos, ¿no? De este sentimiento de estar totalmente perdido. Pero realmente se tiene que tomar unos días más, yo creo, unos días más y unas horas para mirar la situación y también de asesorar, un poco asesorar la situación en que nos encontramos. Sí, porque la verdad que ahora la entruga que realmente están faciéndose todos después de ese resultado, ¿no? Y bueno, y qué lle lo que hemos hecho afectar, ¿no? Una de las noticias que más llamaba la atención, igual, y era este tema de que resulta que lo que más estaba agotando la gente en Google después del referéndum y era precisamente cuál hacía la consecuencia, qué hielo que realmente supón saliese de la Unión Europea, ¿no? Que igual chocaba que no fuera lo que estaba agotándose antes del referéndum. Yo, si me lo permites, yo creo que el efecto va a ser grandísimo, curiosamente, en territorios donde, por sorpresa, como puede ser aquí en Gales o en Cornualles, donde votaron precisamente por Brasil, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cardiff, que es un país que recibe muchos millones de la Unión Europea todos los años. Tenemos una universidad aquí mismo, no hay mucha distancia de aquí, que está amedrando, que está realmente convirtiéndose en un gran centro institucional a nivel británico y está haciéndolo con muchos fondos europeos. Y claro, qué hielo que podemos esperar ahora, que de aquí a dos años, en teoría, vamos a perder ese acceso a esos fondos europeos. Yo creo que es lo que nos preocupa, sobre todo la gente progresista que quiere ver Gales mucho más avanzado económicamente, ¿no? Y lo que sorprende es que la gente que haya recibido más de fondos y de dinero de la Unión Europea es precisamente la gente que ha votado de manera más fuerte, ¿no?, de dejar la Unión Europea. Pero no creo que sea una cuestión demasiado complicada en este sentido, porque yo creo realmente que ha sido un voto en contra del establishment, no ha sido una oportunidad para decir, bueno, basta ya el establishment de Londres, porque toda la campaña fue una campaña de las más asquerosas que yo he visto en mi vida, fue una campaña llena de xenofobia, de racismo, fue una campaña entre las dos cabezas, ¿no?, las del Partido Conservador y del UKIP. No había un discurso progresista, no había una alternativa progresista en el panorama. Entonces yo creo que ha sido más o menos un voto contra este establishment y no lo puedo, y la gente que siempre nos ha defendido un Gales fuerte dentro de la Unión Europea, no lo podemos explicar de otra manera. Y ahora vamos, igual tiempo un poco de especular, ¿no?, de ponernos a ver cómo, qué hielo que podemos esperar que suceda aquí en Gales y de impuestos le dándolo un poco también a lo que pueda estar esperando el expeditador de Dalderíques de Asturias, qué hielo que podemos esperar dentro de Asturias, ¿no? Porque yo, personalmente, sí que tengo, aún tengo mucho contacto con mucha gente de allí de Asturias, y claro, muchos de ellos decían, pero una parte sí que había muchos que hasta podían tener gana de que saliera un Brexit por ese ánimo contestatario hacia el establishment, pero por otro lado también, muchos que lo que primero se entrogaban y era, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué más me da, no?, que entra, que salga al Reino Unido. Porque yo, personalmente, sí que creo que va a tener un impacto fortísimo, como una, por ejemplo, un territorio como ya Asturias, que al igual que Gales ya es muy dependiente de fondos europeos, que tiene un pasado minero y una siderurusia en decadencia, que requiere, que ainda requiere reconstruirse, que ya lo que podemos esperar, pero una parte en Gales, que ya no vamos a tener acceso a esos fondos, y por otra parte en Asturias, que seguramente tengamos que aportar más en Europa, que ya no en cuenta con la quinta economía del mundo. Claro, lo que pasa es que yo creo que la situación en que nos encontramos es muy complicado, y realmente no sé qué va a pasar, porque no me gusta tanto esta cosa especular, tanto porque, claro, es difícil. Pero, para los ciudadanos de Asturias que viven aquí, por ejemplo, es una cuestión, ¿qué pasa a los ciudadanos de la Unión Europea que viven aquí? Sí, y en cuanto a Asturias también, yo creo que, claro, lo que se tiene que tener en cuenta es que los que están en contra de la Unión Europea, normalmente en el Estado español, son gente a la izquierda, y aquí no ha sido una campaña así en absoluto, no ha sido una campaña donde, bueno, nosotros podemos ser una nación progresista fuera de la Unión Europea, y este discurso aquí no existe, porque no es algo que registra, ¿no? Y yo realmente creo que ahora la gente se dará cuenta rápido que Londres no va a ser lo mismo que Bruxelles para los ciudadanos, es que no van a dar los ciudadanos, y por lo tanto debería ser una lección, puede ser, a gente como Asturias, a gente como, bueno, regiones como Asturias, para decir, bueno, realmente podemos contar con Madrid, o nosotros no podemos contar con Londres, realmente, al fin y al cabo, tenemos que contarnos con nosotros, y es la situación en que nos enfrentamos. Bueno, ahora yo creo que ya para pisillar un poco, podríamos plantear ya, pues, una cadera cuestión, que sería el tema de la perspectiva un poco de desencalarmamiento del Reino Unido, esa teoría que ya está poniéndose en práctica, de si Escocia va a optar por la secesión, por un segundo referéndum, que todas las encuestas apunten que va a salir, que hay un 5,9% de gente que ya sofita la independencia, no sé si más realista o menos realista posibilidad de la reunificación en Irlanda con un supuesto referéndum, que ahora mismo es un poco más complicado, y es más complicado, pero bueno, en el supuesto de que Escocia se sepantare, en el supuesto de que Europa opte por una postura, quizás, poco conciliadora, o la salida para evitar una fugida máxima de los otros estados, ¿estamos realmente enfrentándonos quizás al desanicio del Reino Unido? Eso es lo idónico, que la gente que ha hecho campaña por este Brasil, en su gran mayoría de estas fritáneas, son los responsables al... 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 bueno, a la tragedia, como dirían ellos, en que nos encontramos, pero bueno, es que Escocia es una nación que vota, para seguir en la Unión Europea, eso lo que vemos... hay muchas razones por qué, tienen una prensa más... más inundación de la dieta, tienen instituciones mucho más fuertes, tienen un gobierno mucho más fuerte que nosotros, y yo creo que, realmente, Escocia no va, ¿sabes? Todo... todo lo que... hoy mismo, el diputado... de la S&P, Hans Schwabtsen, que es el líder del... del grupo en el Parlamento de Londres, ha dicho... nosotros en Escocia no tenemos... la intención de salir a la guerra, y eso que quiere decir, uno, o quiere decir que Escocia no ha estado en la Unión Europea, o dos, quiere decir que... podría bloquear... el proceso de... del Ártico del 50. Exacto. Entonces, eso va a ser muy interesante, y nosotros aquí en Galos tenemos que estar muy pendientes de eso, porque, realmente, si estamos hablando de eso, yo creo que hay mucha gente, sobre todo en la izquierda, y en el centro de la progresista, va a comenzar a decir, bueno, realmente nos interesa estar en esta gran... esta gran... porque... porque... ehm... yo, como... como Galés, nacionalista, y muy implicado en la política, pensaba que... la... la... ehm... 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 que la... que la... tener Galés como... como nación política, por ejemplo, ya era una... una lucha del pasado, que ya teníamos Galés como nación política, ehm... y... 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 lo veo cada vez como en Linux, que es un especialista puede ser, pero... tendremos que luchar mucho, y... y... la gente se está... comentando un poco de eso, y... y espero... de corazón que Escocia... ehm... ehm... haganlo su... porque es algún momento... que es para nosotros. Veremos, por lo menos sabrémoslo en un curtio plazo de tiempo, eso... eso seguro. Pues... ehm... nada más, checho en favor y aún. Checho en favor, sí, muy bien. A... Samuel, estoy de todo desde Cárdiz, ehm... volvemos de la conexión con Asturias. Un saludo. Muchísimas gracias, José Benito, un saludo. Como os decía, vamos, eh, hacer una posa para la publicidad, para en rematando la mesa, vamos a hablar de lo que lle un güey, un día perimportante, como pone esta camiseta, Viménez, por la oficialidad, vamos a hablar de la importancia que tiene que un concilio como Viménez, que acuella al de Ríquez de Asturias, declare güey, y que, sobre todo güey, celebre esa folisa de la oficialidad. Estamos aquí enseguida.